El nuevo 308 es un coche con potencia, no solo con potencia mecánica, sino con potencia estética. Es un coche que marca con ese frontal tan musculoso, dando sensación de deportividad, de fuerza, de agresividad. Esto luego lo trasladamos al perfil y sobre todo también a una trasera, donde encontramos muchos elementos que nos linkan con otros modelos que han empezado a explorar esta línea estética, como pueden haber sido 3008, 208 y 2008. El interior es un interior muy particular, muy centrado en el piloto. Te envuelve, te sientes arropado muy diferente al resto de sus rivales en Car of the Year. Si me tengo que quedar con una vista del coche, sin duda, el frontal. Con el 308 tenemos uno de los finalistas más pequeños en cuanto a espacio interior. Las plazas traseras no son su mejor característica. No obstante, gana en maletero ofreciendo entre 412 y 602 litros en función si es la carrocería familiar o es la carrocería berlina. No es un coche que transmita muy buenas sensaciones como pasajero, pero sí, en cambio, con la calidad de los materiales es una de sus principales características. Quizá el modelo más convencional de todos los que estamos viendo hoy, pero tradicional por fuera, porque luego por dentro es cierto que ha evolucionado mucho respecto a la generación anterior. Para empezar, cuenta con un iCockpit, que es como Peugeot denomina a su cuadro de instrumentos, que es tridimensional. Permite ver la información como en capas para que sea más fácil de asimilar. Además, cuenta en las versiones híbridas enchufables con las funcionalidades comunes a esta tecnología, como son las aplicaciones para conocer el sistema de carga de batería, la localización del coche. Una de las características de la pantalla central de 10 pulgadas es que tiene unos botones configurables que se llaman e-toggles, que nos permiten poner las funciones que más nos interesan en el orden que nosotros queramos. Por supuesto, la conectividad con el teléfono está asegurada con la aplicación MyPeugeot. Y también cuenta con una aplicación que se llama Free to Move, que permite localizar puntos de carga y conseguir unas tarifas beneficiosas para que la carga sea más barata. En el interior de este coche se ha hecho una apuesta muy fuerte por la calidad de los materiales. Es el más distintivo de todos porque tiene lo que se llama el iCockpit, que es que han puesto la instrumentación respecto al volante de una manera que te permite ver muy bien la instrumentación por encima del volante. Uno de los pequeños inconvenientes, bueno, hay que acostumbrarse, es que el volante es un poquito más pequeño de lo normal y en los primeros kilómetros produce una sensación un tanto extraña. Pero con el paso de los kilómetros te acostumbras y el coche va realmente bien. El Peugeot 308 es el único de los siete finalistas que ofrece una gama con motores de combustión. Eso incluye motores de gasolina con 110 y 130 caballos, motor diésel de 130 caballos y luego versiones híbridas enchufables con 180 y 225 caballos. Las dos versiones híbridas enchufables tienen una batería de 12 kWh, pueden hacer unos 60 kilómetros de media en modo eléctrico. Hace ya casi ocho años la anterior generación del Peugeot 308 que vemos a nuestra espalda ya se hizo con el título coche del año en Europa. Esta nueva generación supone un salto evolutivo en todos los aspectos y sobre todo marca un hecho diferencial respecto al resto de candidatos de la lista corta y es que es el único coche normal, entre comillas. Caja de cambios normalmente, insisto porque es así, automática de ocho marchas y excepcionalmente manual de seis velocidades, siempre tracción delantera. En cuanto al volumen de acabados, muy amplia la oferta, dejémoslo en que el modelo más barato arranca en 21.500 euros, el más caro que lógicamente es la carrocería familiar con versión híbrida enchufable de 225 caballos, porque también la hay de 180, que pasamos de los 42.000 euros. Bien dicho, a estos se le pueden quitar los 5.000 euros de la ayuda del Moveso. Potente, agresivo, tecnológico. Lógico, deportivo y con un estilo muy refinado. Racional, actual y polivalente. Creo que es la practicidad, porque al final es un coche normal, es un coche que vale para todo, es un coche cómodo y es un coche muy eficiente. Multienergia, dos carrocerías, un coche que ha evolucionado en calidad y ha evolucionado en prestancia. Pues yo diría, Peugeot 308, ¿por qué no?